Estás a 6.2 millas de sentir tu fortaleza, conocer tu persistencia y reconocer tu grandeza. Porque el volar hacia una meta siempre es un suceso extraordinario. Estás a 6.2 millas de tu destino. Inscríbete en RunTour 2023, la carrera donde encontraremos un viaje inolvidable en cada milla. Podrás realizar una donación voluntaria a nuestro programa social Banco de Millas. RunTour Bogotá, 8 de octubre 2023.